Se imparte taller a profesores de educación física PETO, a fin de mejorar su labor y ofrecer una educación integral. Maestros de educación física recibieron un taller que consiste en incluir a niños con necesidades educativas especiales, NEE, en las actividades. El taller Rompiendo Barreras fue impartido por el supervisor de la zona 020 de Educación Física, Juan Francisco Saiden Castillo, en el Instituto Tecnológico de Mérida. Uno de los objetivos de las actividades fue dejar claro el rol del docente de Educación Física en la formación de los alumnos, como parte de esta transformación y una de las necesidades actuales, es lograr una sociedad inclusiva en la cual buscamos aceptar a las personas como son, adaptándonos a sus necesidades y no obligando a cambiar, dijo. Fundamental el educador físico es fundamental debido a que la escuela es el principal lugar de socialización de los niños con necesidades educativas especiales. En educación física se empieza a generar la inclusión, agregó. El propósito del curso fue dar a conocer a los docentes que son uno de los principales agentes de cambio para la sociedad, y en especial a los niños con necesidades educativas especiales, comentó Saiden Castillo. En el curso asistieron docentes de tres zonas escolares de educación física, a cargo de Fernando Arceo Alonso y el Manuel Espinosa Pinzón. También asistieron supervisores escolares, entre ellos Juan Manuel Solís Velázquez, Luis Gerardo Estrella, y Pedro Pablo Rodríguez Rodríguez, MAMG. ¡Suscríbete al canal!